Chivo, partido difícil, Independiente se quedó con los 3 puntos, los 3 puntos quedaron en el estadio Libertadores de América. No pudieron robarnos. No fue penal, no fue penal. ¿Eh? No fue penal el de Tigre. ¿Qué va a ser? Dejate, joder. Toda, en línea, en todos los tiros, cuando jugaban en contra, todos los tiritos levantaron la bandera. Contra nosotros ni una. Y luego ya, David. Y luego ya, David. Y luego ya, David. Y luego ya, David. Para vos, puto, gol. Le ganamos, puto. Bueno. Gracias, puto. Bueno, la gente está como loca, como loca. Vení, 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 vení. Gritó el gol. Bueno, le da vergüenza. Le da vergüenza. Vení. ¿Estás contenta que ganó Independiente? Sí, muy contenta. ¿Sí? ¿Gritaste los goles mucho, fuerte? ¿Cómo gritaste los goles? Muchísimo. Gritando, festejando, todo. ¿Sí? Hacete cuenta que ahora es el gol y se lo tenés que gritar a la cámara así. ¡Gol! ¡Gol! Muy bien. ¿Cómo te llamás? Malena. Malena. Bueno, muy bien. Ahí está, ahí pasamos Malena. Gracias. Maestro, ¿cómo se llama usted? Benjamín. Benjamín, ¿gritaste el gol Independiente? Sí. ¿Estás contento que ganó Independiente? Sí, porque fue mi primera victoria. ¡Eh! ¿Primera victoria? Qué grande. Bueno, tenés que venir seguido, ¿eh? ¿Me das tu palabra que tenés que venir seguido? Sí. Bueno, ¿hacés cuenta que es el gol? Pero ahora si ganó ya está, tiene que venir. ¿Hacés cuenta que el gol fue ahora? Gritáselo a la cámara. ¡Gol! ¡Gol! Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Mística Coopera, estamos en Instagram. Bueno, muy bien. Alegría total. Alegría total en el Estadio Libertador de América. Estos son los partidos que había que ganar, ¿eh? Son los partidos que son difíciles, chivo, complicado, que tal vez hace dos meses se te complicaba ganar, se te complicaba ganar y ahora lo podés conseguir. Bueno, maestro, ¿cómo te llamás? Santiago. Estás zafónico, gritaste como loco. Sí, sí, como un enfermo de mierda. Al final, ese bar de lojete que no te deja pensar, boludo, no sabía qué hacer y estaba rezando a 30 padres nuestros. Sufriste mucho. Sí, demasiado, mucho, mucho. Y cuando pensaba que terminaba el partido y siguió una jugada más, ¿no? Es una cosa de... ¿Cómo lo gritaste el último gol de Caute? Lo grité como un enfermo, boludo. Con el alma. Y después me caí todo con el bar, todos te chequean, todos te revisan, me tienen cansado. Te voy a pedir un favor, necesito que del otro lado está Nazareno Arasa, el árbitro del encuentro. Decirle lo que te parece. No, yo creo que al principio no estaba cobrando nada y después empezó a cobrar todo porque, no sé, porque le estaban puteando todo, qué sé yo, boludo. Y si van a revisar todo, no es solo él, todo el bar, revisan todo, qué sé yo. Así a veces no se puede, pero bueno, hoy no jugó a favor, por ahí. Perfecto, perfecto. Maestro, gracias papá. Chau, hasta luego, nos vemos. Bueno, ganó Independiente, ganó el rojo 2 a 1. Partido difícil, complicadísimo, pero el rojo lo sacó adelante con garra, con corazón. Buen partido de Barcia, buen partido de Baltasar Barcia. Cauterucho también estuvo a la altura, Matías Jiménez se fue acomodando a lo largo del transcurso de los 90 minutos, pero ganó Independiente, Independiente, suma adición... Perdón, ¿cuántos estamos? 17 puntos. Sí, 17 puntos en el campeonato, le gana Tigre, partido muy, muy difícil. Buen partido de Rey, buen partido de la defensa, parece que se lesiona a Barreto, pero el rojo consigue los 3 puntos en esta cancha, que tanto le costaba, que tanto problema se le hizo a Independiente. Vení, vení, vení un poquito, vení un poquito. Decime, empató Independiente. Cuando gana Independiente, pará, cuando gana Independiente. Y te la van a revisar, te van a revisar la jugada, se te paró el corazón. Sí, nos queríamos matar, ya nos cobraron unos A y dijimos, la segunda no puede ser, nos revisan todas, el mundo contra nosotros. Las divididas son todas para ellos. Son todas para ellos, siempre nos bombean. La figura de la cancha, la figura. La figura, y es difícil, el medio campo anduvo muy bien, todo el equipo, todo el equipo, todo el equipo metido, metido todo el equipo. Cauterucho definió, al fin. Ah, no, no, todavía, bueno, muy bien, alegría. En este lugar de tanta amargura tuvimos, maestro. Ortiz figura, Juanito, quedate. No te gustó Juanito, bueno, no le gustó Juanito. No le gustó Juanito, bueno. Decíamos recién, muy contento estaba, muy contenta la gente de Independiente. Ganó 3 puntos de oro, 3 puntos aguerridos, 3 puntos que parecía que se le escapaba a Independiente, que cualquiera le hace frente, que cualquiera lo desafía, que cualquiera le viene a jugar de pelo a pelo acá. Lo anularon completamente a Retei, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Entró bien Lazo en el segundo tiempo, veremos después qué es la lesión de Barreto. Pero lo importante es que ganó Independiente, hoy se festeja acá en Avellaneda. Y podemos cerrar, ¿no? Podemos cerrar porque estamos contentos, estamos alegres. Seguramente ahora en un ratito va a hablar el ruso Sienliski, pero Independiente consigue 3 puntos que le costaban muchísimo en esta cancha. O sea, decime cómo gritaste el gol. Sí, no, me quedé sin vos, boludo. Cuando fueron a revisar el VAR en el segundo, ¿qué te pasó? Casi me agarra un palo cardíaco negro, olvidate. El árbitro, ¿qué te parece? Es un hijo de remil puta. Está ahí del otro lado, decíle. Que te vayas a la concha de tu madre, hijo de remil puta, aguante el rojo y nada más. No entendí la metáfora, pero bueno, bien. Gracias, papá. Sí, papito, ganamos, estamos contentos. Bueno, bueno, ganó Independiente. Nosotros vamos a ir cerrando este móvil. Así que, bueno, lo cerramos directamente acá. Ganó el rojo, eso es lo que importa. Toda esta gente va a tener una buena semana porque ganó Independiente. Alegría, sonrisas y nos vamos a estar contentos. Y nosotros nos retiramos. Chau. Chau. Chau.